Por pura curiosidad, ¿cómo saliste? Bueno, me escapé de mi crío congelador mientras me llevaban a New Folsom. ¡Ah! Te vi matar a una docena de guardias con las manos. Sí, ya lo había oído antes. Pero olvidas la parte en la que caminaste sobre el agua y te fugaste con la hija del alcaide. No te hagas el estirado, socio. He oído que te convertiste en un rebelde mientras estuve fuera. ¿Qué pasó, Jimmy? ¿Luchar por la verdad y la justicia era demasiado duro? Sigo en pie, Tychus. Y te lo prometo. Nance va a caer. De un modo u otro. Donnie Vermillion en directo desde los estudios de la UNN en Coral. Tenemos una noticia de última hora. Demos paso a Kate Lockwell en el mundo periférico de Marsara. ¿Kate? Gracias, Donnie. El rebelde Jim Ray nos reaparece a lo grande. Tras atacar un depósito cerca de la estación Backwater, repartió las armas sustraídas entre la población local. Kate, apuesto a que los habitantes están inquietos por tener a un forajido tan conocido en su vecindario. Bueno, Donnie, la gente con la que he hablado parecía muy animada para ver... Así es, Kate. Lo han escuchado en primicia. Jim Raynor aterroriza a los habitantes de Park Sarah. A continuación, ¿usan sus hijos paquetes de estimulantes? Sigue hablando, tío. No he hecho más que empezar. Sarah... A veces creo que habría sido mejor si hubieras muerto ese día. Parece reciente. ¿Es cosa tuya, Jimmy? La gente de este lugar está lista para luchar contra Mengs. Parece que solo necesitaban un empujoncito. ¿Sigues tomándote esto de la revolución bastante en serio, eh? Todo el mundo necesita un hobby, Tychus. Gracias a sus acciones, Marsara ha iniciado una gran revuelta contra Arturus Mengs. El ex convicto Tychus Finlay informa de que el dominio está en Marsara para buscar un artefacto alienígena. Si conseguimos el artefacto, volveremos a golpear al dominio y generaremos fondos vendiéndoselo a los misteriosos contactos de Finlay. Bueno, esta vieja avanzada no parece nada especial. Tranquilito, chaval. Los ingenieros del dominio han cavado aquí durante meses. ¿Ves esa grúa? Se preparan para sacar el artefacto del planeta. Venga, no me jodas. ¿Ves? Tienes que tener un poco más de fe, Jimmy. De acuerdo. Es hora de darle un toque al dominio. Vamos a pulverizar esa base y a sacar ese trasto de ahí. Malas noticias. ¿Me vas a dar órdenes? Comandante, tiene disponibles unos tutoriales adicionales en vida. Necesitaremos más soldados para atacar la avanzada del dominio. Entrénalos en el barracón. Mientras tanto, más VCE ayudarán a recolectar minerales más rápido. Entrénalos en el centro de mando. ¡Vce, listo! Espero que esto merezca la pena. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estaba en todos a una, chicos! ¡Estoy en ello! ¡Diez cuatro! ¡Hecho! ¡Sí, señor! ¡VCE listo! ¡Estoy en la boleta guardia! ¡Me has asustado! ¡VCE preparado! ¿Quién quiere un poco? ¡En toda la boca! ¡Por supuesto! ¡Entendido! ¡Señor, sí, señor! ¡Señor, sí, señor! ¡Anexo completado! ¡Armado y listo! ¡Recibido! ¡VCE listo! Comandante, el dominio ataca la base grande al sudoeste. Bien. Eso mantendrá al dominio ocupado. Esa gente nos necesita, Taikus. No voy a dejar que se pudran aquí. ¡VCE, preparado! ¡Cómo me alegro de veros! Estamos con vosotros. Decidnos dónde nos necesitáis. ¡Bienvenidos a bordo, chicas! ¡Reinor es el mejor! ¡Argarajo el dominio! Te estaba esperando. ¿El doctor ha llegado? ¡Hacia más! ¡Son los chicos de Reinor! ¡Menudo trabajo! ¡Malas noticias! ¡En la letaguardia! ¿Eh? ¡Adelante! ¡Armado y listo! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Me vas a dar! ¿Quién quiere un poco? ¡Te estaba esperando! ¡Armado y listo! ¡Los malos están por ahí! ¡Quieres boca, chaval! ¡Hecho! ¡Alerta! Herediones del dominio acercándose. ¡Estoy en ello! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Recibido! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Vamos, chaval! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Te estaba esperando! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Señor, sí, señor! ¡Está bien! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Buen trabajo en el búnker, Jedi! ¡Con tus chicos y mis habilidades! ¡Llegaremos muy lejos! ¡¿Quién quiere un poco? ¡Armado y listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En la retaguardia! ¿Qué está pasando? ¿Quieres bronca, chaval? ¿Quién quiere un poco? ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Te estaba esperando! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Menudo trabajo, eh! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos a una, chaval! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Abran paso! ¿Me vas a dar órdenes? ¡Te estaba esperando! ¡Armado y listo! ¡Te estaba esperando! ¡Me vas a dar órdenes! ¿Quién quiere un poco? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡No puedo esperar! ¡Órdenes recibidas! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Todos a una, chicos! ¡Abran paso! ¡Por supuesto! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Afirmativo! ¡Armado y listo! ¡Claro! ¡Con calma, machote! ¡Señor, sí, señor! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¿Quién quiere un poco? ¿Me vas a dar órdenes? ¡Te estaba esperando! ¡Afirmativo! ¡Armado y listo! ¡Entendido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No lo dudes! Acceso a los controles de la grúa. Desencryptando seguridad. Control de la grúa establecido. Perfecto. Saquemos ese trasto y larguémonos de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!